Y además de ser improvisadores, también son el cantante, el músico y ella es bailarín. Él va a pedir un rato, ¿no? Entonces, él va a hacer una canción y ella va a interpretarla. ¿Así? Bueno, para mí es un juego creativo que vamos a crear entre todos. Primero necesitan dos personajes. Un personaje puede ser algo general, algo específico. ¿Cómo? Un cowboy. Un cowboy. Tenemos un cowboy y... Tú. Le gato. ¿Está bien? Sí. Pues... Otro personaje, diferente, totalmente diferente a un cowboy. Un gato. Un gato, un cowboy y ahora voy a necesitar un lugar. Un gato. Puede ser igual. No necesariamente tiene que tener que ver con un cowboy o con un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato que ley. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Estaban caminando por esa calle nueva Buscando, buscando alguna compañía En estas ciudades nunca se sabe con qué se encontrarán Tiene que ser alguien pequeño En este pueblo no eres grande como para los dos No todos son buena compañía Me pareció en una sombra en esa calle El cowboy recorrió toda la gran vía Recorrió el pasé de gracia buscando esa compañía Buscando el amor Pero de dónde venía La soledad era eterna Algo muy difícil de un gran ser Volvió a su casa Solo el pobre cowboy Volvió a su casa Se sentó a tomar su whisky Una sombra Que crees no haber visto antes Se asomó por su balcón Los bigotes Sobresaban su equilibrio Y me chifús, me estorbrudó Esa fue su carta de presentación Y así se conocieron Y así se conocieron el gato y el cowboy Y así se conocieron el gato y el cowboy Y como ella su soledad no es tal Cambió el whisky por agua mineral Michael Aprendió a cocinar Y mi chifú siempre le hace compañía Todos los domingos tiene gente a cenar Y ya no estás solo No, no, no Y así fue la historia El cowboy y el animal Mi chifú siempre le hace ¡Bien! 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 ¡Bien!